San Marqueña 20B Cada año renovado San Marqueña 20B San Marqueña 20 de abril Cada año renovado San Marqueña 20 de abril Y mi pecho enamorado se crece con su perfil Se crece con su perfil Y aunque se muestre por fuera la felicidad cantando En mi compra una quimera que está por dentro Cuando te acose el destino Acuérdate peregrino La vida es lucha constante Y has de seguir tu camino Mirando siempre para adelante En este año truncado de pesadumbre y tristeza De pesadumbre y tristeza en este año truncado De pesadumbre y tristeza Será tu sueño animado Quien nos dé la fortaleza Quien nos dé la fortaleza Y serás tú quien nos lleve A imaginarios senderos Para que tengas los campos Las copas de los copines Cuando te acose el destino Acuérdate peregrino La vida es lucha constante Y has de seguir tu camino Mirando siempre para adelante ¿Qué quieres?